Tal vez no tenga palabras para describir este lugar, tal vez lo único que pueda decir es que de los lugares que Dios me ha permitido conocer, este ha sido uno de los lugares que más me ha impactado y más me ha fascinado en toda mi vida. Su gente, sus templos, sus monumentos, su historia y su legado hacen que te enamores e inmediatamente pises este lugar. Bienvenidos a El Cairo, Egipto. Para llegar a El Cairo, tomamos un vuelo con la aerolínea Etihad Airlines desde Abu Dhabi con un costo de 171 dólares. La duración del vuelo es aproximadamente de 4 horas. Nuestro vuelo salía a las 4 de la mañana, hora de Abu Dhabi, pero por diferencia horaria estaríamos llegando a El Cairo a las 6 de la mañana. Por lo cual aprovechamos para dormir esas 4 horitas porque el día siguiente tendríamos un día bastante agitado. Antes de aterrizar, la azafata te entrega esta tarjetica para que registres tu ingreso al país. No te preocupes, es muy sencilla de llenar. Para ingresar al país nos exigen visa, pero no hay de qué preocuparse. La visa la pueden conseguir on arrival, es decir, una vez lleguen al aeropuerto. Antes de hacer la fila para migración, puedes encontrar un banco nacional donde puedes obtener la visa. El costo de la visa es de 25 dólares. Para transportarte hasta el hotel, dentro del aeropuerto puedes encontrar transportes privados que hasta el centro del Cairo pueden cobrarte 15 dólares. Puedes tomar un taxi o utilizar la aplicación de Uber, pero esto te puede dificultar un poco más las cosas debido al idioma. Por lo cual yo te recomiendo que contrates el servicio de traslado de tu hotel. Eso sí, una vez llegues tienes que aprender a regatear. No te quedes con el primer precio que ellos te den. El hotel que nosotros escogimos se llama Tajarir Hostel. Este hotel está ubicado justo en el centro del Cairo, al frente de la plaza Tajarir. La ubicación del hotel es excelente, pues está prácticamente a una cuadra del Museo del Cairo. Nosotros tomamos una habitación compartida con seis literas. Una vez llegamos al hotel, dejamos las maletas, nos duchamos y salimos a conocer la ciudad. Pues las ganas de conocer eran muchísimo más fuertes que el sueño. Así que el primer lugar que visitamos fue el Museo del Cairo. El Museo Egipcio custodia la mayor cantidad de objetos de la época del Antiguo Egipto. Posee 136 mil objetos, entre los cuales puedes encontrar estatuas, monumentos, sarcófagos y objetos funerarios con los cuales eran enterrados los faraones de las diferentes dinastías. Créanme que mirar estos objetos es impactante, pues te transportan al Antiguo Egipto. Estoy seguro que tu imaginación te pondrá a cuestionar la forma ostentosa en la que vivía esta antigua civilización y sobre todo los faraones. Un claro ejemplo de esto es el tesoro de Tutankamón. El museo cuenta con un pasillo dedicado a los objetos más importantes encontrados en la tumba de Tutankamón. En ese pasillo está prohibido grabar, pero estoy seguro que si llegas a ingresar vas a quedar con la boca abierta. Otro pasillo que me dejó con la boca abierta es el pasillo de las momias. Aquí puedes encontrar momias de faraones importantísimos, como lo fue el faraón Ramsés II. En el Antiguo Egipto no solamente se momificaban los humanos, también se momificaban los animales, ya que debían permitir que las mascotas amadas se trasladaran a la otra vida con sus dueños. Bueno, y no solamente momificaban por esto, pues algunos animales eran vistos como manifestaciones físicas de algunos dioses que ellos adoraban. Para los egipcios, los animales eran cruciales para la supervivencia tanto física como espiritual. Después de recorrer el Museo del Cairo, nos dirigimos a la Ciudadela de Saladino. Esta ciudadela también es llamada la Ciudadela del Cairo, y fue construida entre los años 1176 y 1183, con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques europeos. Esta fortaleza, que fue construida por orden del sultán Saladino, hace parte de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de sus murallas se alzan numerosas construcciones, pero la que más impacta es la mezquita de Mohammed Ali. Mientras caminábamos hacia la mezquita, pudimos sentirnos famosos por un día, pues una cantidad de niños egipcios se nos acercaron a pedirnos fotos. Al parecer, nosotros como extranjeros les causamos muchísima curiosidad a los egipcios. La mezquita de Mohammed Ali también es llamada la mezquita de alabastro, debido al material que recubre su exterior. Está situada en el punto más alto de la Ciudadela, por lo cual es visible desde varias partes de la ciudad del Cairo. A pesar de que el aspecto de la mezquita puede ser un tanto abandonado, esto no le quita lo impresionante y lo hermosa que es, pues su arquitectura, su decoración interior y exterior hacen que valga la pena que la visites. La Ciudadela del Cairo está ubicada sobre la colina de Mocatán, por lo cual confiere un mirador desde el cual se puede observar toda la Ciudad del Cairo. Por todo lo que les describí, además de muchos otros aspectos, la Ciudadela del Cairo se convierte en un lugar imprescindible que debes visitar si vienes a hacer turismo a esta ciudad. Después de visitar esta fortaleza, nos dirigimos a otro de los barrios más emblemáticos de esta ciudad, es el barrio Copto. La palabra Copto hace referencia a los cristianos ortodoxos que residían en este lugar antes de que los árabes conquistaran Egipto, por lo cual actualmente el término Copto se designa a los egipcios cristianos. Este lugar es de suma importancia histórica, pues se dice que dentro de este barrio residió la Sagrada Familia Jesús, José y María durante su exilio a Egipto. Aquí se encuentra la iglesia de San Jorge, que según la tradición, se cuenta que la Sagrada Familia bebió agua de un pozo subterráneo que se encuentra en esta iglesia. También se encuentra la iglesia colgante. Esta iglesia es dedicada a la Santísima Virgen María. Se le denomina iglesia colgante debido a que está construida sobre unas ruinas llamadas las ruinas de Babilonia, lo cual le brinda una altura particular que hace que las personas que quieran ingresar tengan que subir 29 escalones. Al caminar por el barrio Copto se puede observar algunos vestigios de las ruinas de la fortaleza de Babilonia, sobre la cual está construida esta iglesia. Caminar por las calles del barrio Copto es muy interesante, debido a que su arquitectura es muy peculiar, ya que está influenciada por diferentes culturas, como la egipcia, la árabe, la bizantina y la griega. Entre las iglesias del barrio Copto, la que definitivamente más me llamó la atención fue esta. La iglesia de los santos Sergio y Baco. Según la tradición, esta iglesia está situada exactamente en el lugar donde se refugiaron Jesús, José y María durante tres semanas en Egipto. En las partes inferiores de esta iglesia se encuentra una cripta donde la cual alegan que allí fue donde se refugió la Sagrada Familia durante estas tres semanas. Sea cierto o no, estar allí es un privilegio al que debo agradecerle infinitamente a Dios. La impactante historia que cuenta el barrio Copto, hace que sea un lugar que no te puedes perder si vienes al Cairo. ¿Conoces la adrenalina pura? No creo que la conozcas hasta que te montes en un carro con un conductor egipcio. En el próximo capítulo conoceremos el mercado más grande y más antiguo del Cairo. Además, caminaremos un poco por las calles de esta grandiosa y peculiar ciudad. Además, nos acercaremos muchísimo más a la gran joya que esconde el Cairo. ¡Gracias!